Y miren esto, como la quinoa se grañó perfecto y no se pega nada en la base de la olla. Bueno, para eso les comento que toda la noche dejé remojando más o menos una taza y media de quinoa. Ahora, el día siguiente, como hoy día, vamos a pasar a lavarlo aproximadamente de 3 a 4 veces. ¿Para qué vamos a hacer esto? Más que todo para quitarle ese amargor que tiene. ¿Ok? Así es que lo pasamos a lavar y empecemos una vez con la preparación. Y una vez limpio la quinoa, lo vamos a pasar a tostar. Yo lo voy a hacer en mi olla ESEN, pero si no tienes ese tipo de ollas, utiliza tu olla normal. Solo asegúrate de seguir los pasos al pie de la letra. Esta olla ya está caliente, así es que le agregamos la quinoa. Una vez que hayas agregado la quinoa, tienes que estar moviendo en todo momento. Hasta que la quinoa se seque por completo y eso te va a tomar aproximadamente unos 4 a 5 minutos. Este es un paso importante para que la quinoa te salga bien graneada. O sea, para que te salga así como tipo arroz, pero un arroz suelto, no masacote. Bueno, ya hemos tostado la quinoa aproximadamente 5 minutos y vean cómo está. Está seca. Y ahora en este punto le vamos a agregar agua. La cantidad va a ser el doble de quinoa que has utilizado. Como yo utilicé una taza y media de quinoa, le corresponde 3 tazas de agua. Pero le voy a agregar agua hirviendo. Esta sería la segunda y la tercera. En este punto también agreguenle la sal. Cuando el agua esté empezando a hervir, lo vamos a tapar. Y luego lo bajamos el fuego al más mínimo y eso lo haremos para que se cocine esta quinoa perfecta. Aproximadamente se va a demorar unos 15 minutos a 20, pero igualmente tienes que estar chequeándolo. Listo, esta quinoa ya se cocinó. La verdad que solo me tomó 15 minutos, no más. Y miren esto, cómo la quinoa se grañó perfecto. Miren, y no se pega nada en la base de la olla. Granear la quinoa de esa manera es una excelente opción para que puedas acompañar tus almuerzos o tus cenas. Y la cantidad que tú más o menos debes de consumir es media taza. Media taza pones en tu plato, luego le pones la proteína porque recuerden que esto tiene proteína, pero no es mucho, es muy poco lo que contiene. Lo que contiene más es carbohidrato. Claro, carbohidrato de buena calidad, pero eso contiene mucho más. Por eso que tú tienes que ponerlo aparte proteína. Con un poco de ensalada y de igual manera un poco de grasa. Ahora, si no lo quieres hacer de esa manera, lo que puedes hacer es como yo lo hago a veces, ¿no? Me hago un chaufa de quinoa. ¿Y cómo lo hago? Simplemente agarro una sartén y le echo un poquito de aceite de ajonjolí, más que todo, para que le dé ese toque a chino. Y encima de ese aceite le agrego unos dos huevos y lo hago huevo revuelto. Y después le agrego la quinoa. Más o menos, en este caso como para mí, utilizo media taza de quinoa ya cocida. Después le agrego un poco de pimiento. También le suelo agregar un poco de cebolla china. Lo muevo hasta que se junten todos los ingredientes y luego estaría listo mi comida. Y como ya saben, la quinoa es un súper alimento que tiene mucha fibra. Les ayuda muchísimo a los diabéticos. También les ayuda muchísimo a las personas que quieren perder grasa porque no tiene una carga glucémica muy alta. Es algo media. Incluso las personas que no pueden comer gluten pueden comer este cebole cereal ya que es buenísimo. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo la preparación de la quinoa. Y si fue así, no te olvides de compartir este video. Ahora sí me despido y nos vemos el día de mañana.